No importa cuál sea tu tamaño, lo que todo atleta necesita para triunfar es... 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 Espesa. Gracias. Bienvenidos a la clase de hoy. Esfuerza tu fuerza. Trabajar la fuerza es importante para cualquier deporte. Conmigo están de vuelta Ramón. Hola. Julián. Hola. Y Belén. Hola. Asegúrate que tus músculos estén listos y relajados para empezar. Vean el primer video para calentarse rápido. Vamos a trabajar los músculos fundamentales en este ejercicio que se llama plancha de poder. Ok. Manos a la obra, literalmente para hacer planchas. Manos al piso. Ahora estira tu espalda. Mira hacia el frente. Cuidado con bajar la cabeza o estirarla. Además, vas a mantener aquí tu espalda recta y ahora te quedas aquí por 30 segundos. Cuidado que tu glúteo no se suba o se baje. Mantén tu cintura alineado con tus hombros. Aquí nos quedamos. Estamos. 30 segundos. Increíble trabajo. Fantástico, chicos. Quédense aquí Ramón y Belén. Ahora, Julián, plancha completa. Estira rodillas atrás de ti. Hombros arriba de manos. Los demás nos quedamos en la plancha. Quédense aquí, déjame ver. Julián, levanta cintura un poco más. Ahora, miren hacia abajo. Quédate aquí. Hacemos 30 segundos. Increíble. Fuera de serie. 28, 29, 30. En este ejercicio vamos a trabajar la parte inferior del cuerpo en el ejercicio que se llama zancadas en corto. Usando una pared o una silla, solamente si pierdes el equilibrio, vamos a empezar. Pies juntos, manos a la cintura o al frente. Ahora, pisando la pierna derecha atrás, estirando rodilla, mandando el talón hacia arriba. Pisa pierna derecha hacia atrás, estirando rodilla, manos al frente o a la cintura. Ahora, vamos a alternar piernas. Lo vamos a hacer 15 veces, alternando piernas zancadas en corto. Ahora, si pierdes el equilibrio, puedes encontrar la silla. Sigan así, buen trabajo. Una vez que hayas podido hacer las zancadas en corto sin problema, pasamos a hacer zancadas en largo. Las manos a la cintura o en frente de ti. Ahora, pisa el pie derecho hacia atrás. Vas a doblar la rodilla sin tocar el piso, casi con tocar el piso. Vas a pisar atrás, la rodilla casi toca el piso. Esto se va a sentir mucho más en la pantorrilla, en los muslos y en el abdomen. Seguimos aquí. Son 15 veces alternando. Recuerda, baja la rodilla hasta casi tocar el piso. Aquí nos quedamos. 10, 11, 14 y 15. Prepárense para fortalecer brazos y hombros en este ejercicio que se llama fondos en banca. Vas a necesitar una silla o un banco. Presiónala junto a la pared para que esté más estable. De ahí, empieza agarrando las manos a la silla. Siéntate derecho o derecha y ahora pisa los pies juntos en el suelo. De aquí, vas a sostener tu coxis arriba. Y ahora, bajando lentamente, vas a flexionar los hombros 90 grados y las rodillas. De aquí, sube lentamente. Asegúrese de que su silla sea fuerte y firme para que no se mueva del lugar. Aquí hacemos 8, 9 y 10. Vamos a hacer otro set. Ahora, agregando rodillas estiradas. Extra nivel. Vamos a bajar, manteniendo las rodillas estiradas y subimos. Aquí te quedas. Si esto es muy difícil, mantén las rodillas dobladas. Hacemos 10. 8, 9 y 10. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias por hacer ejercicio con nosotros hoy. Hicimos 30 segundos de plancha de poder, 30 zancadas, 20 fondos en banca. Ahora, recuerda, el ejercicio es mejor cuando lo puedes hacer todos los días. Trata de hacer un video 5 veces a la semana. Si todavía tienes más energía, te recomiendo hacer este video otra vez y trabajar en los ejercicios de fuerza. Adiós. Si no, nos vemos después. Adiós. Adiós. Adiós.